Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el periodista Francisco Cruz con una larga trayectoria en medios de comunicación de todo el país, del país básicamente, pero también en los Estados Unidos y ahora autor de varios libros de investigaciones periodísticas pues sobre la realidad en México. Le digo algunos títulos, Los Juniors del Poder, Tierra Anarca, El Cártel de Juárez, Negocios de Familia, este vinculado al grupo en torno a Enrique Peña Nieto y también AMLO, López Obrador, por supuesto, mitos, mentiras y secretos. Francisco, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Arnoldo, al contrario, primero buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, un placer. Estás en Irapuato para conversar con un grupo de personas interesadas en la promoción cultural que se han aglutinado en una nueva institución de carácter privado, pero que pretenden promover la cultura amplia en Irapuato. ¿De qué les vas a hablar hoy, Francisco? Mira, la verdad es que es una plática amplia, pretendemos hablar. El país tiene muchos problemas, hay grandes pendientes, las cuestiones políticas, económicas, parecen un desastre, la seguridad está igual. Ciertamente no todo el país está bien, pero de pronto parece que los problemas nacen de la noche a la mañana y nos olvidamos que este país tiene una historia, una historia violenta, una historia económica. Nos olvidamos que, por ejemplo, el narco en este país, el narcotráfico como lo conocemos hoy, nace de la mano de coroneles del ejército como Esteban Cantú Jiménez, Abelardo Luján Rodríguez, o Abelardo Rodríguez, que llega en el 32 a la presidencia, nace de la mano de ellos. Abelardo Luján Rodríguez, que llega a la presidencia en el 32, es uno de los primeros capos de este país. Nos olvidamos que el alemanismo sienta las bases para un capitalismo depredador, un capitalismo de amigos. Entonces vamos a platicar todas esas cuestiones. Viene prácticamente, estamos entrando en el segundo término de gobierno de Enrique Peña Nieto, mi paisano ciertamente, él es de Atlacomulco, yo soy de MTP. Lo conoces bien, al grupo Atlacomulco. Al grupo Atlacomulco. Entonces, pues yo soy de esa parte, hay que ver. ¿Qué le ha pasado a este gobierno que se desdibujó muy pronto? Que llegó con un gran capital político y lo desperdició. Se aprobaron las reformas coyunturales, la energética, la educativa, la de telecomunicaciones. Pero el país no avanza. Recuerdas que nos prometieron que los que sí sabían gobernar iban a hacer crecer al país a ritmos superiores al 4%. Bueno, no hay un año que hayamos llegado al 2.7%. Bueno, ahí me gustaría preguntarte algo. Y es una cuestión local. No sé si lo tengas en mente. Estoy seguro que sí, porque eres un periodista atento a todo lo que pasa en la circunstancia nacional. Que nuestro estado, Guanajuato, ha estado creciendo por lo menos el último par de años al ritmo de los tigres asiáticos. Pues así lo presumen los políticos, porque son crecimientos hasta el 8% en 2015. Está bajando este año de la mano de dos factores. Las armadoras de automóviles que se han establecido aquí producto de la mano de obra barata y que han recibido enormes subsidios desde los terrenos hasta la capacitación y, bueno, en cuestiones fiscales también muy favorables. Y de la mano de las remesas, que cada vez que sube el dólar en Guanajuato todo el mundo se pone contento, porque aquí mucha gente, un porcentaje amplísimo de la población vive gracias a las remesas de sus familiares en los Estados Unidos. Pero en contrapartida, Francisco, vemos que la pobreza se mantiene, incluso aumenta. Que si bien se crean puestos de trabajo, son muy mal pagados. Que este boom que tiene tan contentos a quienes manejan las cifras macroeconómicas realmente no se refleja en un crecimiento parejo a la población. No sé qué visión tengas de Guanajuato. Bueno, Guanajuato es un reflejo de todo el país. Es un país muy desigual y con un crecimiento engañoso. Es decir, nos estamos basando, por ejemplo, en las remesas, que es permanente. Pero un día van a dejar de llegar. Un día no representan una industria propia. No hay una política de desarrollo. Y, por otro lado, grandes capitales extranjeros que vienen y aprovechan esas concesiones fiscales, aprovechan todas las ventajas que le da el gobierno. Pero, bueno, no se reflejan propiamente en todo el país. No se reflejan. A veces ni siquiera, como tú dices, ni siquiera en Guanajuato. Hay una parte de la población económica, probablemente hablando, muy sólida. Pero la pobreza, ya no tenemos que ir a Chiapas y a Oaxaca para verla. No tenemos que ir a Guerrero. Hay zonas amplias, no solo en Guanajuato. En Nuevo León mismo, una de las cunas de la industrialización, en la que la pobreza se nota cada día más. Aledañas a nuestras urbes importantes. ¿Crees que estamos convirtiendo estas zonas del país en un gran ciudad Juárez, por ejemplo? Mira, parte de esto, yo te voy a platicar, por ejemplo, presumimos a veces los avances en algunas zonas. Pero cuando hacemos un balance general, déjame decirte un dato, que lo acabo de sacar hace tres semanas. Tres semanas y es vigente hoy. Tres semanas, tomando en cuenta solo números oficiales, en este caso del Seguro Social y del Inegi. Tenemos un promedio de 50.3 millones de personas que trabajan en este país. Pero seis de cada diez trabajadores, en este momento, no tienen ningún sistema de pensiones. Ni uno. De esos... O sea... Seis, seis, ocho millones de trabajadores que ganan un salario mínimo. Tenemos 12.8 millones que ganan hasta dos mínimos. Y solo tenemos 10.7 millones que ganan tres mínimos. ¿Alcanza para vivir con tres mínimos? Pero claramente que no. ¿Sí? Así es. Tenemos un país que tiene 14 millones de vendedores ambulantes. Y lo pueden ver aquí en Guanajuato. Hay ciudades a las que vas y cada día crece, hay un nuevo vendedor ambulante. Por más que los escondan, tenemos un país que tiene 50.3 millones. Pero de esos, solo 18.5 millones tienen prestaciones. Perdón, sí, termina tu idea y te pregunto algo. Entonces, tenemos un país que no está creciendo, está creciendo para algunas zonas. Pero, por otro lado, por las nuevas ventajas laborales, no estamos creando antigüedades. Y eso es para Guanajuato y para todo el país. No estamos ya creando, el outsourcing les ha permitido otras cosas. Entonces, la riqueza se está evaporando. Y dentro de algunos años, estos nuevos jóvenes que están trabajando y que son contratados con outsourcing, no van a tener de qué vivir. Vamos a tener un país otra vez con una enorme pobreza. Tenemos ya casi 63 millones de pobres, poco más del 50% de la población. ¿Y qué papel juega, Francisco? ¿Qué papel juega en este diseño defectuoso del país o el no diseño, la corrupción? Otro fenómeno que es histórico. Tú te remites a cuestiones históricas para hablar del narcotráfico, pero también la corrupción. Bueno, mira, es que vivimos en un país justamente que creció mal. Se dio mal desde los revolucionarios. No hemos sido capaces de aceptar que los revolucionarios se corrompieron. Por ejemplo, mira, hablemos de... A mí hay dos personajes que me encantan. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. El primero, cuando llega a la presidencia del país, ¿qué hace? Primero, se llega de todo su séquito. Desaparece, por ejemplo, confisca todos los periódicos y se los da a sus amigos, los empresarios. Álvaro Obregón, que me encanta, un gran general. ¿Qué hace? Es autor de aquello que sigue vigente hoy. No hay un general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos. Y la otra que me fascina. Yo debo ser su presidente porque solo puedo robar la mitad. O voy a robar la mitad, pues si era man. Entonces, me parece que tenemos que remitirnos a que los revolucionarios y después los civiles en el 46 con Miguel Alemán Valdez crean un régimen corrupto. Nos han hecho creer que la corrupción somos todos. No, me parece que crean un régimen de gobernantes corruptos y que hoy nos involucran queriéndose creer que la corrupción es un problema cultural. Dicen en algunos casos, bueno... Eso es una frase de Enrique Peña Nieto. Seguramente, como él fue a escuelas privadas, a lo mejor ahí lo enseñaron a robar. Y segundo, luego dicen que es genético. Y bueno, el tema no se solucionó con la llegada de partidos políticos distintos al poder, incluso la presidencia de la República, Francisco. Claro, no. Entonces, mira, yo creo que el gran problema que tenemos en este país es resolver la impunidad. El día que metamos a un político de alto nivel a la cárcel, podemos empezar a decir que vamos a cambiar. Hoy hay un cinismo abierto. La corrupción es un tema pendiente que va de la mano con la impunidad. El famoso Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes anticorrupción, que tienen meses discutiéndose en el Senado y que... Tienen tres años y tienen meses en el Senado. ¿Qué expectativa te provoca? Mira, a mí me provoca pena. Va a pasar, yo esperaría que pase la 3 de 3. Me parece que no va a pasar, porque tendrían que meter a la cárcel a muchos políticos, empezando por el señor presidente de la República. El señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no ha prometido, no ha cumplido nada y tienen grandes cuestionamientos a su accionar. ¿Cómo trabajan? No como personas. Su trabajo en el gobierno. La incapacidad también es corrupción. La incapacidad es una de las peores corrupciones, porque son puestos de amigos. Habría que ver lo que hicieron en el Estado de México, que hoy, si lo analizamos, vamos a descubrir que ahí estaba la clave de lo que están haciendo. Me parece que la 3 de 3 se va a quedar. Ojalá pasara, pero si pasa, tendrían que meter a la cárcel a muchos políticos. ¿Crees que el tema del 2018, la elección, sea este? Sea cómo enfrentar la cuestión de la corrupción. Mira, me parece que va a haber muchos temas. La corrupción, la violencia. Se ha roto, me parece que se ha roto el principio de convivencia social. No hablo solo de la gran violencia asociada al narcotráfico. Ya tenemos linchamientos cada día más seguido. Tenemos empresarios que se quieren vengar o se vengan de cuestiones de delitos que se cometieron en contra de ellos o de crímenes. Por mano propia. Claro. ¿Eso qué nos dice? Que algo está mal en el país. Que está roto, no solo el principio de convivencia pacífica, que está roto el tejido social. Y el Estado de Derecho. Pero que va de la mano de la impunidad. Sí. Entonces me parece que son grandes pendientes que van a tener que resolverse y enfrentarse en 2018. Tenemos que reconocer que en este país nada funciona. Hiciste un trabajo sobre López Obrador, un libro también. López Obrador de repente aparece como el... El salvador del país. Pues bueno, el único que podría enfrentar esto con todos los defectos que también se le observan a López Obrador, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿En el papel tiene gas todavía para 2018? Mira, yo creo que todavía ni Andrés Manuel, pero ni en el PAN ni en el PRI han enseñado todo lo que van a hacer. Me parece López Obrador, no solo yo, es difícil encontrarle a él personalmente algo de corrupción, pero me parece que todavía tiene un gran pendiente. Vencer a López Obrador, uno. Y dos, ¿qué nos va a mostrar en 2018? Me parece que va a tener que encontrar un discurso para llegar a esa clase media a la que no llega nunca. Me parece que va a tener que encontrar un discurso para encontrar, nos guste o no, para convencer a la clase del poder económico, los dueños del dinero. Y luego va a tener que decirnos cómo va a enfrentar la violencia. Me parece que es una alternativa, pero tiene muchos problemas. Y luego yo creo que también todavía hay que esperar lo que va a hacer el PRI. Me parece que no va a ser así tan fácil que vaya a ceder el poder. Me parece que hay muchas cuestiones que de aquí al 18, o por lo menos a diciembre de 2017, se van a tener que dilucidar. Y López Obrador, entre otros, va a tener que encontrar un discurso nuevo, algo diferente que nos dé a López Obrador de las dos elecciones presidenciales pasadas. ¿El PAN secuestrado por Margarita Zavala y Calderón con esta candidatura tan adelantada? ¿O todavía tiene otras? Yo creo que todavía a Margarita le falta un poco de tiempo. Me parece que se ha montado bien en su discurso, pero me parece que el PAN todavía no da todo lo que tiene que dar. Me parece que habría que ver. Margarita tiene grandes cuestionamientos. Cuando fue la primera dama, su familia se corrompió abiertamente. Los Gómez Zavala. Yo sé, por ejemplo, que aquí en esta zona de Irapuato, esta zona, tiene seguidores. Pero hay que reconocer la verdad. Su familia abiertamente se corrompió. Fueron inmorales en el uso del poder. Y eso todavía falta. Hay que ver qué va a ser el PAN. Hay que ver qué va a ser el PRI. Me parece que tienen todavía... Tenemos esos grandes pendientes. Y de aquí a dos mil... Poquito después de mediados de 2017, vamos a encontrar grandes cambios en los tres partidos. Grandes. No hablo del PRD, no hablo... Los independientes. Mira, me parece que todavía no van a... ¿Cómo nos van a convencer? ¿Cómo? ¿Qué discurso van a encontrar? ¿A quién le vamos a creer? El discurso de la antipolítica, de criticar a todos los políticos y subirse en el desprestigio de todos. Pero la verdad, mira, hablemos de los que... Por ejemplo, el Bronco. Pero un tipo muy dócil. ¿Castañeda, no lo ves? Yo todavía no lo veo. Me parece que todavía no encuentro un discurso que nos pueda convencer. Ya estuvo dentro del primer círculo del poder. Habría que haber pedido... Yo, en este momento, soy muy, este... Escéptico. Muy pesimista. Muy escéptico. Porque no hay un discurso sólido. Me parece... Tú recuerdas cuando Calderón ya estaba abiertamente en campaña. Sí. Y Fox ya estaba abiertamente en campaña. Hoy estamos a la mitad de un sexenio fallido, un sexenio que ha fracasado en todos los órdenes y no se ve nada. Como que todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Te pregunto finalmente, Francisco, y esto me parece muy relevante. No quiero terminar esta charla sin saber tu opinión. El periodismo en México. Muchos pensábamos que el regreso del PRI iba a traer de nuevo una prensa dócil. Y cuando veo a los periódicos nacionales todos los días, lamentablemente pienso que le atinamos. Mira, yo creo que tenemos un gran pendiente. Un gran pendiente. Los periodistas le debemos mucho a este país. Nos hemos dejado desde los 30, mediados de los 30, con Lázaro Cárdenas nos dejamos corromper y nos pegamos al poder. Hay los grandes opinadores, tienen muchos pendientes. Pero bueno, estos son esfuerzos individuales. El periodismo atraviesa una de sus crisis, yo creo que más severas de credibilidad. Si vemos los periódicos todos los días, yo te voy a comentar un ejemplo de mi casa y mi pueblo. Cuando ven los periódicos, piensan al contrario. La cabeza de ocho columnas leída al revés, es la noticia que realmente la gente está viendo. Claro, entonces yo creo que tenemos un gran pendiente. Más cuando la mayoría de las cabezas de ocho columnas se refieren a las acciones de los gobernantes. Son boletines de prensa. Mira, no tenemos investigación, es muy poca, no tenemos denuncia, tenemos un gobierno y empresarios periodísticos y periodistas también que se han dejado seducir por la publicidad. Tenemos periodistas, opinólogos, que son millonarios. Abiertamente. Y claro, yo no critico eso. Uno tiene derecho a ganar mejor. La codicia, la corrupción también, porque también hay que reconocer que hay corrupción en el periodismo, pero también hay periodistas valientes. Y el periodismo valiente, mira, a partir de 2004, tenemos más de 120 muertos. Hay una generación nueva de periodistas, hay nuevas visiones, pero todavía los grandes opinadores, aquellos que dominan el espectro nacional, están abiertamente corrompidos, o sacaron el priista que llevan dentro. O negocian con el poder, ¿no? O negocian con el poder. Me parece que hay un gran pendiente y pues hay que luchar contra eso. Los periodistas nos corrompimos igual que todo el país. Aunque no creo que todo el país sea corrupto, eso me parece que es exagerado. O igual que todo el sistema. Que todo el sistema. Me parece que el sistema ya dio lo que tenía que dar, no lo quieren reconocer y nosotros tenemos un gran pendiente. La denuncia que debe existir todavía, la investigación que se debe fortalecer y exponer los grandes temas. Este país a donde le rasques. Hay un tema. Mira, te voy a decir, tenemos un tema que a mí me parece que se ha dejado al azar. El 21 de abril pasado, en la Cámara de Diputados, se aprobaron las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales para crear la Fiscalía General de Justicia Militar y los jueces de control. No hemos estudiado los periodistas todas las implicaciones que tienen. Que si de aprobarse así como está, sería un golpe militar. Me parece que tenemos los periodistas grandes pendientes. Y no veo que podamos salir de este momento. Tenemos una obligación con la sociedad pero bueno, hay que reconocer que es un gremio que se corrompió. Me quedo con eso. Y bueno, como autocrítica también. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo. Vas a platicar con los integrantes del Centro Regional de Expresión Artística de Irapuato y seguramente va a ser una charla amena, interesante, profunda y también con estas verdades amargas. Francisco. Arnoldo, muchísimas gracias. De verdad es un placer. Un abrazo. Desde León donde estamos transmitiendo. Gracias. Y saludos a Jaime Panqueva y que también hizo posible esta conexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a una pausa. Vamos a unas entrevistas regresando.